por supuesto saludándole de nuevo de raspos y hipo heidi ya llegaron los churros rellenos a lo máximo en sabores vengase por ellos aquí a la calle california y zaragoza plaza zaragoza churros rellenos de cajeta de bavaria de las tres leches solo aquí lo máximo en sabores de raspos y hipo heidi hoy me lo voy a hacer de las tres leches para que vean como se hace un churro relleno se le aplica miren con azúcar y aquí están los churros rellenos aquí en los máximos sabores calle california y zaragoza plaza zaragoza raspos y hipo heidi tu churro relleno heidi miren los invitamos hasta que vengan aquí a partir de las cinco de la tarde hasta las once de la noche churros rellenos solo en los máximos sabores churros rellenos